Horizonte Vertical propone otra manera de conocer Tandil, con actividades para colegios, empresas y deportistas que deseen aprender en la naturaleza, privilegiando el cuidado del medio ambiente y los vínculos interpersonales. Nosotros lo que tratamos de traducir es lo que el diseño curricular les dice a los colegios que tienen que hacer salidas de medio ambiente. Lo que es el medio ambiente es el contacto con la naturaleza y eso nosotros lo traducimos a través de actividades. Llegan los chicos acá, los alojamos, les damos de comer y hacen actividades en la naturaleza. Esas actividades en la naturaleza son actividades de aventura durante el día, hacen rapel, escalada, cable carril, tirolesa, trekking, todas a cargo de profesores de educación física que están capacitados previamente por la empresa mismo y que están habilitados por la municipalidad de Tandil. Y por la noche todo lo que son juegos nocturnos, veladas y fogón. Siempre nosotros contamos que las actividades que hacemos son un medio, un medio para que el chico conozca las particularidades del ambiente y también para que se conozcan entre ellos. ¿Por qué? Porque el estar tres o cuatro días están juntos e interactúan entre ellos. Eso no se puede lograr en la escuela porque en los contactos en la escuela generalmente el chico va a la escuela, tiene sus materias y a partir de eso se va a la casa. Entonces acá nosotros los tenemos durante 24 horas juntos por tres o cuatro días. ¿Cuáles son los valores que aprenden los chicos en esta posibilidad del encuentro de otra forma, por el espacio mismo? El primero es la convivencia. Ellos aprenden a convivir entre ellos. Esa convivencia se trasluce en gestos. Por ahí el por favor y el gracias es la primera palabra que nosotros le enseñamos acá. Buen día, por favor y gracias son palabras fundamentales, el saludar. Y el segundo, el compartir. Ellos comparten con sus compañeros, comparten con el medio ambiente, comparten con los profes que vienen con ellos o muchas veces con los padres y con nosotros también porque todo esto es un proceso de retroalimentación. Son los valores que buscamos todos, el respeto, el compromiso, la buena fe, la honestidad, nada nuevo en realidad. Pero pareciera que hay que reforzarlo porque bueno, pero esas son otras cuestiones. Nosotros tenemos bien en claro que trabajamos con chicos y que debemos transmitir como hoy decía Juan, esos valores porque de eso se trata el campamento. En el campamento nosotros nos conocemos mucho más y tenemos que reafirmar esos valores en los chicos porque en realidad van a ser los que nos van a destacar en la vida. Además de estas cuestiones que ustedes trabajan en los campamentos educativos, Horizonte Vertical ha tenido todo un camino preocupándose por la calidad del servicio y en este sentido son varias las normas que garantizan la seguridad de todos los pibes que vienen a nuestra ciudad. Sí, nosotros desde un comienzo en la empresa teníamos en claro que el nivel que tenían que tener los profesores era superlativo, tenía que estar más allá de la media y estar capacitados en todo nivel. Las primeras capacitaciones se lo dimos nosotros con nuestra experiencia como montañistas y después ya trajimos capacitadores de afuera. Se trabajó mucho en técnicas de montaña y en técnicas de montaña muy amplias que por ahí nosotros eso no lo utilizamos acá pero que son herramientas que sirven para solucionar situaciones. Se trabajaron también en técnicas de socorrismo, nosotros no trabajamos con un socorrismo convencional con primeros auxilios sino con técnicas de socorrismo en zonas agrestes. Trajimos capacitadores de afuera también y es un sistema que tenemos implementado que cada dos años vamos modificando nosotros la estructura de técnicas de socorrismo. En cuanto a lo que fue las técnicas de montaña llegó un momento en el cual estábamos tan capacitados que nos olvidaban ciertas cosas entonces elaboramos un manual de procedimientos, un manual de operaciones le llamamos nosotros. En ese manual de operaciones cualquier profe que viene a horizonte vertical lo mira y tiene desde cómo hacer un anclaje hasta cómo realizar una metodología de enseñanza de una actividad. Yo fundamentalmente que soy el encargado de las entrevistas cuando tenemos que incorporar personal nuevo, una de las primeras cosas que yo le planteo es que no es necesario saber o tener conocimientos de lo que es el trabajo en sí porque como decía Juan nosotros tenemos en el caso de los profes un manual de protocolo donde el profe que entra va a leer y puede llevar a cabo la tarea simplemente tienen que tener ganas. Si vos tenés ganas teniendo ganas de aprender vas a lograr incorporarte rápidamente por supuesto con los procesos lógicos que conllevan el aprendizaje pero vas a poder incorporarte rápidamente a lo que es la dinámica del trabajo. Eso nos llevó a la pauta de decir, bueno, venía la gente y nos decía, che, está todo muy lindo, todo muy bien. Bueno, pero ¿cómo nos podemos comparar nosotros? ¿Nos quedamos con el muy lindo muy bien o vamos un poquito más allá? Bueno, fuimos un poquito más allá y nos preparamos para certificar la ISO 9001 que es calidad de servicios. Empezamos en el 2009 y a mediados del 2010 certificamos la norma ISO. Eso nos dio la pauta ya de un montón de cosas más. Empezaste a ver la empresa como una organización, cómo tenía que estar sectorizada también y cómo tenía que elaborarse el tema de la calidad del servicio hacia la gente. Tener en cuenta no solamente lo que es la satisfacción del cliente sino la satisfacción de la gente que trabaja para la empresa también. Entonces dijimos, bueno, vamos a certificar la norma IRAN-SECTUR 42510 que son servicios turísticos de montañismo. Eso hace referencia a todo lo que son actividades de montaña. Pero no se han quedado ahí porque ahora también están haciendo una capacitación, ¿no? Más enfocada a los procesos. Estamos haciendo una capacitación, sí. Enfocada en lo que es la gestión de la calidad, una excelencia en la gestión de la calidad. Fuimos premiados el año pasado y tuvimos oportunidad de charlar con el ministro y nos preguntó qué necesitábamos y obviamente dijimos, mira, queremos seguir en este tema de la calidad y todo eso. Y nos dijo, bueno, nosotros en la parte privada no tenemos capacitación en calidad, pero a raíz de lo que tienen ustedes, dice, vamos a hacer una excepción y nos bajaron una capacitación que es pública, la bajaron para el ámbito privado. Y eso nos hace tener el compromiso de viajar a Buenos Aires una vez cada 15 días, una vez por mes. Y a su vez capacitarnos con una de las personas que maneja el tema calidad en la Argentina que se llama Magdalena Aparicio. Mirá, por suerte a lo largo de los años hemos conformado un grupo muy comprometido, con mucha identidad, con mucha pertenencia. Siempre tuvimos con Juan claro a dónde queríamos llegar o dónde queremos ir porque en realidad este camino que hemos emprendido, que es el camino de la excelencia en el servicio, nunca se termina porque nunca se llega a la excelencia.